Nos faltaría lo que es el invento del graffiti, también el del billboard. Ah, hasta que hola. Es de las patas de discapacidad. Y bueno, aquí estamos dándole. Prevención. Entonces, un poco lo que vamos a debatir es... ¿Qué? Si tenéis, digamos, muchas dudas, habéis venido aquí a escuchar un poco lo que... Te referencia un poco a lo que hacemos nosotros. Evidentemente, cada país se ha desarrollado de una manera y en diferentes etapas. Así que, bueno, me dicen que no hay mucho tiempo. Por favor, no sean tímidos porque estamos aquí para todos aprender. Nosotros y ustedes, ustedes y nosotros. Bueno, nosotros también podemos preguntar, ¿no? Ok, sí. ¿Quién primero? Tú. Se realizan los mismos movimientos y tienen que decir, no, me jubilo de ser un b-boy. Es que mira, el estilo de vida del b-boy no tiene nada que ver con los movimientos. Tú no puedes bailar mañana y ser b-boy. ¿Si entiendes? Es la manera de pensar, es tu pasado, es tu historia, es lo que tú eres. ¿Si entiendes? Si eres b-boy hoy, ¿qué tal si te pasa algo de los pies que ya no puedes ser b-boy? O sea, que ya no eres b-boy, ¿ya? ¿Ya se acabó tu vida de b-boy? No. Eres b-boy por la manera de pensar. ¿Si entiendes? Cuando esto es lo que haces y es tu manera, honestamente es la manera de hablar, es la manera de caminar, es la manera de vestir. ¿Se entiende? Es todo relacionado al GEPA, ¿no? Se ha descubierto el graffiti, el break, ¿no? Todo va unido, ¿no? Cuando yo empecé, por ejemplo, yo probé pintar graffiti, probé bailar break, hasta que encontré lo que realmente se me daba bien que era rapear. O sea, que va todo muy unido porque creo que en el fondo tenemos un hilo conductor que es la vivencia de la calle, de alguna manera positiva, ¿no? Porque ya sabéis que la calle tiene su lado malo y su lado bueno. El lado malo todos los conocemos, ¿no? Las drogas, la defuncuencia, la muerte, ¿no? Incluso. Y luego está el recurso de sacar de las calles el mayor provecho, sacar arte de las calles. Por eso se creó la cultura de los fiscos. Exactamente, lo que ella dijo. ¿Alguien más? Que, por lo menos, comparando con otros países como Paraguay, Uruguay, he visto que el nivel de break es mucho más alto aquí en Bolivia. Sin embargo, el hip hop en sí, en general, está menos desarrollado que en esos países que acabo de mencionar, ¿no? ¿Cómo...? Por ejemplo, hay b-boys aquí de... ¿Tú eres b-boy? 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 ¿Cómo...? Sabes, los elementos llegan tal vez unos antes que otros, ¿no? Pero según qué países se desarrolla uno más rápido que otro, ¿no? Por ejemplo, en Chile, ¿qué fue lo que primero se desarrolló, no? Unitud de los 4, 5 o 6 elementos en Ecuador, perdón. Yo creo que me inspiro en lo que... Lo que se inspira mucho, tipo, es en la vida. En lo bueno y lo malo de la vida. Creo que hay una balanza. Y... Se tiene que hablar de todo, ¿no? Creo que... Se comete el error de que... De que el rap se considera una música... Mayoritariamente reivindicativa. Sí lo es. Pero creo que... El hip-hop es camaleónico. Puede... Puede hablar de cualquier tipo de temática y... Y hacer lo tuyo, ¿no? Porque se trata de eso, ¿no? De... De vivir tu experiencia y contarlas y matarlas en los temas, ¿no? Así que... Yo me baso mucho en eso y sobre todo en... En desahogarme, ¿no? Porque creo que hay muchas cosas que... Que nos afectan, no solo a mí, sino a todo el mundo. Que son injustas y que... Ya lo sabéis, ¿no? El sistema está hecho para los ricos. Y creo que... Es algo que... Todos debemos combatir y luchar, ¿no? Siempre y cuando... Que nos acordemos de las cosas buenas. Porque ya te digo, ¿no? No se puede hacer un disco hablando todo... Todo el rato lo mismo, ¿no? ¡Ay, qué mal está todo! ¡Ay, el sistema no funciona! ¡Ay, no! También existe la familia, existe los amigos... Existe el hip-hop, existe... No sé, cosas muy buenas que... Que son los que... Son las cosas que nos mantienen vivos... Y con ganas de seguir adelante, ¿no? Así que... Hablo un poco de todo. Pero también más complicado... Porque ya no solo gastas dinero en Sprite... Sino que te... En Europa te arriesgas a que te multen... Incluso hasta... Hasta entrar en la cárcel por pintar el graffiti, ¿no? ¿Aquí sucede lo mismo o todavía...? Porque por ejemplo... Para... No había... No había... No existía todavía una ley... Que fueran con tal grafín... No sé si aquí todavía... Eh... Está... Está la cosa tal... ¿Y sabes, Evan? Que... Que como nosotros... Miren, como nacido en México... Nacido en México... Colombiano... Española... Dominicana... Pueden ustedes también... Llegar a ser lo que quieren ser... ¿Sí? Ya lo he dicho... El recurso allí... Eh... Es estupendo... Consta... Consta... Constamos con... Apoyo... Del mismo gobierno... Con el apoyo de muchos medios... Con el apoyo de muchos festivales... Eh... Cualquiera... Cualquiera... Cualquiera que empieza... Cualquier niño que empieza... Se monta un estudio de grabación... En... En dos meses... Eso es... Un escándalo, vamos... Y... No sé, ¿no? También... Tú piensas que... El hip hop en España... En diez años adelante... Ha ido rapidísimo... Hay un mercado... Hay sellos bibliográficos... Que sacan... Sacan discos... A los raperos... Invierten en promoción... En videoclips... En... En los... En todos los medios... En todas las redes sociales... O sea que... Yo creo que la diferencia está en la inversión... Y sobre todo también... En la forma de vida... Creo que... Son... Culturas totalmente diferentes... ¿Me entiendes? Aunque los barrios... Prácticamente viene a ser lo mismo... Supervivencia... Y... Y tal... Pero claro... No es la misma... Sobrevivir en un barrio... De... De Barcelona... Un barrio pobre... Que vivir en un barrio pobre... De aquí de Bolivia... ¿Sabes? O sea... La diferencia económica... Es bastante... Bastante... Grande... Y en eso se nota... ¿No? En eso se nota mucho... Como vive... Un chaval de un barrio de Bolivia... Un chaval de un barrio de... De Barcelona... Por... Mismamente... Locales... Nosotros cuando... Cuando empezamos en España... El equipo no era nada... Nos tomaban de locos... De... 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 De mentales... De mentes... Y entonces... Nos tuvimos que crear nosotros... Nuestros propios medios... ¿Entiendes? Buscar un local... Pagarlo con los sueldos... Que nos daban nuestros padres... Comprar unos platos viejos... Para pinchar... Y ahí ensayar... Nuestro... Nuestro concierto... Es que empieza la cosa así... No... No lo han dado... Masticar nosotros... No llegó... No cayó del cielo... Nosotros también... Nosotros... Estados Unidos... Eso es cultura... Porque... Hay muchas personas... Que no conocen... Los cuatro elementos... Entonces... Poco a poco... Mediante... Eventos... Y todo eso... Lo estamos dando a conocer... ¿Cómo es? ¿Está cambiando... De una buena manera... O una mala manera? ¿En buena manera... O en mala manera? ¿En qué... ¿A qué... ¿A qué está cambiando? Ah... No... Está cambiando a buena manera... Porque... La sociedad antes... No conocía mucho... Lo que es la cultura... Entonces... En base a lo que... Estamos dando a conocer... Un ejemplo... Este puede ser un evento... Donde... Una persona... Cuál sea... El propósito... ¿No? De sacar a los jóvenes de la calle... De... Prolongar carreras artísticas... De... De chavales... Que están comenzando... O simplemente... De que los chavales... Pues tengan... Un sitio... Donde pasar el rato... Sea una cancha de básquet... O sea... Un campo de fútbol... Pues también tiene que haber un taller... Donde... Se motiven... A bailar... A pintar... Mira... Yo... Hasta que dijeron... Bueno... Que hay un movimiento... Por eso se crean los movimientos... Para que luego... Se han apoyado... Con dinero... Con recursos... Y con medios... Así que... Ustedes... Son el campo... Buenas tardes... Soy boliviana... Y... Me parece que... La cultura... Hip Hop boliviana... Está creciendo... Y como todos sabemos... Es... Totalmente... Un sentimiento... Callejero... Pero... Me parece que... Han habido... Muchas... Muchos desequilibrios... En el Hip Hop... Porque uno... Sabe que en la calle... Ve la realidad... De las cosas... ¿No es cierto? Me parece que... Deberíamos estar más unidos... Pero... De todas maneras... Nadie se puede... Yo pienso que nadie se puede... Librar de este sistema... Porque seguimos siendo parte de... Un consumismo... Todo el tiempo... ¿No es cierto? De las industrias... Y de todo... Les quería preguntar... Si es que... Realmente... Se sienten cómodos... Con su posición de... Eh... Representantes del Hip Hop... Eh... Muy... Conocidos... ¿No? Es que... No puedes... Salir de la industria... Ni... Ni del consumismo... Ni del capitalismo... Por mucho que te quejes... Eh... Lo único que puedes ir... A una cueva a vivir... Y pasarte la bomba... Tú solo ¿No? Pero... Creo que muy poca gente... Lo hace eso... Hacemos lo que nos gusta... Lo llevamos a todos los lados... Con toda la actitud... Que hemos de demostrar siempre... Y simplemente es eso... No... No... Si nos pusiéramos a pensar realmente... Si nuestro movimiento ayuda... Pues al consumismo... Porque en realidad... Todos se basan marcas... Eh... Siempre sobrevalgadas por el precio... Simplemente por la marca... Televisiones... Eh... Mucha música... Que se le llama Hip Hop... Se hable... Se ha... Se habla de banalidades... De banalidades... Que no valen para nada... O sea que simplemente son... Eh... Dinero... Es dinero simplemente... Mover dinero de un lado para otro... La gente que... Como nosotros... Simplemente movemos nuestro arte... Y... Y lo disfrutamos como tal... No podemos meternos en todo esto... Porque es que al final... Es lo que digo... Iríamos al campo... Y de ahí no nos moveríamos... Porque podemos hacer otra cosa... La visión es... La visión es... La visión es simple... Es contener...